Desde el 21 de febrero hasta la fecha, las inscripciones para el curso Comunicación, Relaciones Públicas, Marketing Digital y Ética, tuvo una gran acogida en los estudiantes, periodistas y profesionales vinculados a las ciencias de la comunicación. La exitosa convocatoria se dio luego de que en conferencia de prensa, realizado el pasado 20 de febrero en el Museo Coricancha, se dieran a conocer los pormenores de este importante curso, que se logró gracias al convenio de la Universidad de San Martín de Porres y el Convento de Santo Domingo del Cusco. Los resultados de la convocatoria se dará este 8 de marzo y las clases comenzarán el 10 de marzo del mismo mes. El dictado de clases tendrá una duración de dos ciclos, de marzo a junio y de agosto a noviembre, en los horarios de los días viernes de 6 y 30 a 10 de la noche y los días sábados de 8 y 30 a 12 del mediodía. Tenemos un convenio con la Universidad de San Martín de Porres hace ya dos años, con el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el padre Lérida, que es también un fraile dominico encargado de esa decanatura. El curso en este año tiene por título Comunicación, Relaciones Públicas, Marketing Digital y Ética. ¿Certificación para la certificación? Las inscripciones se darán en las siguientes áreas. Teoría de la Comunicación, Relaciones Públicas, Publicidad, Periodismo, Televisión y Radio. Las inscripciones son hasta el 3 de marzo.